Bienvenido a Mundo de Cati, bienvenidos a Mundo de Cati, buenas tardes chicos y chicas, ¿estamos bien? Bueno, me alegro un montón. Bueno, pues hoy venía con unas pequeñas compritas del supermercado Cash Costo. ¿Qué se llama? Está aquí en la carretera del WhatsApp, se me olvida seguro, y os voy a decir lo que he comprado. Chicas, perdonad que me tenga que levantar, pero acabamos de venir de comprar, ah, os voy a enseñar lo primero de todo, el look que llevo hoy, mirad, llevo pintada los ojos en verde, mirad que bonitos, y el colorete. Y no llevo nada en la cara, eh, solamente lavada y secada, eh, mis ojos, chicas, es que hace mucho calor, eh, pintados y mi colorete, mirad, que bonito se queda. Es que me lo pinté esta mañana a las nueve, eh, no sé ya si se me queda la sombra, pero yo creo que sí. Bueno, pues mirad, he comprado esta caja de cápsulas, mirad chicas, esta caja de cápsulas lleva 100 cápsulas, eh, está buenísimo este aceite, que yo por la mañana y para las comidas, le pongo a las comidas una cápsula o dos, según, eh, pero con una es suficiente, eh, porque si la comida lleva mucha grasa, con una que le pongáis es suficiente. Hombre, si no lleva grasa, o sea, si hacéis un guiso de pollo y no lleva grasa, pues le ponéis una y un poquito más, o dos, yo le he puesto dos, cuando son guisos de pollo le pongo dos, eh, mirad. Y hoy me he traído otra, porque la semana pasada fui y me compré una y estaba en oferta, digo, no, ya sé que quiten una oferta y se la lleve y me cogí otra. Bueno, pues, estas me han costado aceite de oliva virgen extra, eh, de la marca Isna Oliva, está buenísimo este aceite, 9,90. Chicas, está tirado de precio, eh. Vamos a ver, luego he comprado este Dixon, que lleva, mirad, 72 lavados, con un 30% gratis de ahorro inteligente, la manera inteligente de la va, de la marca Henkel, 72 lavados, chicas, y da manchas, da frescor y luminosidad. Y huele muy bien, eh, este no necesita suavizante ninguno, eh, deja la ropa preciosa. Chicas, esta semana le he lavado yo a mi nieta la ropa y se le ha quedado preciosa, eh, tal, conjuntito y todo que le he comprado, se le ha quedado preciosa con este detergente. Chicas, yo ya no cambio, siempre compro el mismo. Vale, pues este me ha costado, lleva 72 lavados, es muy baratito, eh, 7,35. Harina de la marca Gallo, que la tenemos aquí, de trigo, chicas, para hacer migas, o para hacer postres también, 77 céntimos. ¿Qué más? Arroz embajador, me he traído un paquete, mirad, de kilo. Este me ha costado 1,7. Chopes de pavo, que lo tengo por aquí. A ver si lo veo, aquí está. Perdón, chicas, si se mueve la cámara. Chopes de pavo, que me gusta a mí. Con un panecillo de leche a media tarde, le unté un tomatico. Y un poquito de aceite de oliva, desde que os he enseñado, está riquísimo. Este me ha costado a 99,20. Este producto, que he comprado para el baño, baño sano, no sé qué se llama. Antimog, 352. Chicas, porque mi bañera tiene un poco de moho, y voy a ver si con este producto, cuando nos duchamos, pues le chuflete a las piezas, y también a la bañera. Lo dejo actuar un ratito, y con un cepillico le doy al moho, para que desarte, ¿eh? Pues he comprado este para probarlo, porque no hay nada que lo quite. Pues que le pongo lejía, luego con la lejía le vuelve a salir, y a ver si este funciona algo, y le puede quitar algo. Bueno, ¿qué más? Pastas gallo vegetales, mirad qué paquete de tulipanes, con tomate y espinacas. Este es nuevo, chicas. Lleva tomate y espinacas, gallo vegetales, tulipanes, uno 15. Luego he comprado estas toallitas, para mi perrito Coco, siempre le compro... Chicas, a este supermercado voy todas las semanas, ¿eh? Voy reponiendo, cuando se me acaba una cosa, pues voy y la repongo, ¿eh? Pues es que me ha costado, baby, toallitas, 89 céntimos. ¿Qué más? Luego he comprado, a ver, a ver, a ver, aceitunas de estas, de cucrillo, enteras, 2,12. Mira, para las ensaladas, chicas, salen riquísimas, me encantan. ¿Qué más? Queso fresco, mirad, he comprado este, queso fresco, 3,48, lleva sal, ¿eh? Está riquísimo. ¿Qué más? Panceta, esta panceta chica la hacéis en la sartén con un trocito de pan tostado, y la metéis dentro, con un tomate y aceite, está riquísima. Para las cenas, esta me ha costado, muy baratita. A ver... Eh... Pone aquí, gal, malol, panceta salada. 1,88. Tarta de manzana, chicas, que me gusta a mi marido, mirad. Cuatro paquetes de tarta de manzana, mirad. Cuatro paquetes de estas. Llevan cuatro cada una. Es que hice mi marido que no llevaba cuatro, yo sí, lleva cuatro, ¿no, eh? Lleva cuatro paquetes. Pues estas me han costado... Cuatro por noventa y cuatro, tres setenta y seis. Lo he comprado. Estas aceitunas, partidas y verdes. Estas, zambundio, partidas pico royal, lleva cuatrocientos cincuenta gramos, uno ochenta y seis. Muy baratitas, chicas. Churros en la cocinera, chicas, que no he metido al congelador, porque he movido a comprar esta mañana, temprano a la once o así. Cuando me han venido, estaban los churros ya casi descongelados, ¿sí? Eh... ¿Qué más? Este salmón, mirad. Ahumado. Este ha costado... Tres veinticinco. Para probarlo, chicas, que no lo habíamos probado. La semana pasada me traje del otro, que era en aceite, estaba riquísimo. Berberechos. Estos berberechos, que se lo ha cogido mi marido para probarlos. Uno de veintinueve. Esta salchicha fina curada. Esta salchicha fina curada. Esta salchicha la ha cogido ahí también. Uno de veinticinco. Vamos a ver. Esta docena de huevos, de la EMI, está muy baratitos. Huevos, docena, María Inmaculada, noventa y nueve céntimos. Muy baratitos los huevos, chicas. Me tenía que haber traído dos paquetes. Esta elegía conejo, chicas. Esta me ha costado... Uno treinta y dos. Findus perejil. He comprado, chicas, Findus perejil, de este, que viene ya partido. Setenta y cuatro céntimos. Estos espárragos cojonudos, se llaman. Lleva ocho, chicas, porque yo siempre me fijo aquí, cuando los compro. Me fijo que lleve ocho. Cuatro y cuatro, ocho. Porque algunos tarros llevan tres. Fijaros siempre en las cantidades que llevan, ¿eh? Porque podéis coger algún tarro que lleve menos cantidad, ¿eh? Yo me fijo siempre por la parte esta y los contéis. Mirad, este lleva ocho. ¿Veis? Pues este me ha costado. ¿Veis? Espárragos... Cristal. Uno, veintinueve. Están buenísimos, chicas. Luego he comprado este ajo troceado también. Que me ha costado uno con nueve. Estas arcachofas que son nuevas, chicas, que son a la romana, para probarlas. Lleva cuatrocientos setenta y cinco gramos, uno a veintinueve. Este. Uno a veintinueve. Papel de cocina. Este. De esta marca. Papel de cocina. Uno quince. Papel higiénico, chicas. Que me traje también la semana pasada un paquete. A la semana que viene me trae estos paquetes. Este me ha costado... Uno a veintinueve. Luego he comprado, chicas. Un paquete de agua de esta, de la serreta. Mirad. Un paquete de agua mineral. Esto me ha costado... Lleva seis por trece céntimos. O sea, trece céntimos la botella. Fíjate, qué barato. Setenta y ocho céntimos. Y luego otro paquete, chicas. De esto, de cerveza en brau. Cerveza. Esta me ha costado... Doce botes por veintidós céntimos. El bote. Baratísimo también, eh. ¿Dónde voy a comprar ustedes más baratos que este supermercado? Ninguno. Pues dos sesenta y cuatro. Bueno, pues en total me he gastado sesenta y cinco con dieciséis esta semana. La semana pasada me gasté más, pero es porque no tenía de nada, eh. Ni tenía detergente, ni tenía aceite, ni tenía comida ninguna. Y esta semana me he gastado menos porque ya voy reponiendo las cosas que me faltan, eh. Bueno, chicas, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, debéis darle al like, suscribiros a mi canal. Lo monto el cachín, un día, adiós y hasta la próxima. Besito.